En tu cielo de vaivenes me quedo Con tus ojos construyo canciones nuevas Y floto dejándome llevar por una brisa No sé a dónde me lleva Al sol recargo poesías imagino acordes Aspiro en silencio tus sonidos perfumados Perfumo mis oídos con acordes azulados Me vuelvo táctil Me elevo Me vuelvo táctil Me elevo Me vuelvo táctil Me pierdo Después bajo rozo el suelo me quemo Me quemo y me pierdo y me busco Siempre hay sonidos y conciertos Aunque esté oculto en el silencio Al sol recargo poesías imagino acordes Aspiro en silencio tus sonidos perfumados Perfumo mis oídos con acordes azulados Me vuelvo táctil Arrastra el suelo Me vuelvo táctil Arrastra el suelo Me vuelvo táctil Me vuelvo táctil Arrastra el suelo Y me vuelvo táctil Me quemo Teatrán Qué Teatrán Gracias.